En el año 2020 Murió un gallo muy jugado, muchos lo recordarán Su nombre es Rigoberto de la dinastía de atrás El alegre hombre de los buenos, de los que poco se da Se alejó de malos vicios, quiso su vida cuidar Y cuidará a su familia, que los quiso de verdad Sus hijos y familiares, en su mente los tendrán Tomándole amanecía, con amigos de verdad Él arrastra a Sinaloa, siempre lo recordará Y con mucho cariño por la familia del Trapa Arriba Sinaloa, plebe Se paseaba en Culiacán, y en Tolito Sinaloa La ve que se lo acabó, Dios lo tenga y en su gloria De la cruz al Tamarindo, y del Tamarindo a la Noria Cuando eres un gallo fino, todo mundo te receta Muy contento se paseaba, adiaron su camioneta Por la rastra a Sinaloa, y por los pueblos de allá cerca Ya con esta me despido, de Sinaloa y Culiacán Tu esposa y también tus hijos, siempre se recordarán Aquí terminó el corrido de Rigoberto Beltrán